Si les salen, les regalo un CD. Si saben cómo se llama esta canción. Esto dice a Tijuana. A ver, mano arriba, mano arriba, mi rodito, a ver. Y esto es Tijuana. A ver, a Tijuana ya me voy, ya me voy, ya me voy con mi morena. Ya me voy a Tijuana, ya me voy, ya me voy con mi negra machadera. Claro, venga, viva la mano del gobierno. Ya me voy a Tijuana, ya me voy. Ya me voy, ya me voy con mi morena. Ya me voy a Tijuana, ya me voy, ya me voy con mi negra machadera. Ya me voy a Tijuana, ya me voy, ya me voy con mi morena. Ya me voy a Tijuana, ya me voy, ya me voy con mi negra machadera. Oye, atare. Alberto González. El paseo, Máticos. Joderito. Ya me voy, Tijuana ya me voy. ¡Oye! ¡El avión que hiciste escaso! ¡Y a la luna, a Tijuana y a la luna! ¡Conocidos a todos!